Durante una cena con emprendedores de la entidad y de Estados Unidos, el Ayuntamiento de Houston promulgó que en abril de cada año se celebre la Semana de Yucatán en esta ciudad. Ante representantes de la Cámara de Empresarios Latinos y la Fundación Produce, el concejal Roberto Gallegos leyó el decreto que señala la realización de dicho evento anualmente. En el marco de la Expo Internacional Yucatán 2017, que empezó el miércoles y termina este viernes, el Cónsul General de México en Houston, Óscar Rodríguez Cabrera, ratificó la intención de apoyar los encuentros de negocios con empresarios de la entidad para mejorar las relaciones bilaterales. Finalmente, el Coordinador General de Asesores y responsable de la Política Internacional del Estado, Erick Rubio Bartel, invitó al alcalde anfitrión para que visite el territorio y conozca las oportunidades de negocios, así como de impulso conjunto.